He tomado la decisión de vacunarme porque creo que todos deberíamos hacerlo, debemos ser solidarios y bueno, seguiremos cuidándonos porque el hecho de que uno esté vacunado no significa que no se pueda contagiar. Estaba ansioso por vacunarme y bueno, recomiendo a todos que se vacune porque es necesario, así podemos salir de este problema. Estoy muy feliz porque terminan de vacunar a mi mamá, así que empezamos una nueva etapa. Estoy muy emocionado. Recibí la primera dosis de la vacuna COVID-19 y invito a la gente que no lo hizo que se hagan. Yo confío en la vacuna. Estoy muy agradecida porque están haciendo mucho por nosotros. Yo elijo vacunarme. Gracias por ver el video.